Martín Dandora, a quien recibimos con un fuerte aplauso también al diputado nacional, Pablo Casiné y al ministro de Agricultura de la provincia de Córdoba, Domingo Buso a continuación vamos a inventar también Asimila Patricia Prana, diputada nacional de Santa Fe por el Frente para la Victoria Bueno, muchas gracias, muchas gracias por esta invitación a las mutuales, a las cooperativas la verdad que hoy estamos en un momento muy particular de nuestro país este artículo 85 no es un artículo aislado es un artículo que tiene que ver con una política de ajuste de un ajuste que desconoce nuestra historia, que desconoce nuestras raíces que desconoce lo que pasa en el interior profundo de nuestro país porque además de ser profundamente ilegal por lo que ya se dijo aquí porque las cooperativas y mutuales no son entes con fines de lucro por lo tanto no hay ganancias para pagar ningún impuesto también tiene que ver con no entender lo que pasó en nuestra historia y nosotros podemos comprender que quienes están detrás de un escritorio en Buenos Aires que le piden perdón al Rey de España porque San Martín por San Martín difícilmente puedan entender lo que nos pasa hoy estamos en un momento particular y tenemos que ser muy firmes en nuestras convicciones y en la defensa de nuestro interior profundo y en la defensa de nuestra economía solidaria nuestro país no es un país que esté en condiciones de participar de economías de mercado porque no tenemos la misma dimensión que quienes conducen esas economías y porque cuando no tenemos esa dimensión destruyen a nuestra gente y destruyen nuestra economía yo no voy a abundar quiero que sepan que estamos aquí porque de verdad queremos defender no solamente la no presencia del artículo 85 queremos defender esa economía que nació con nuestros inmigrantes que nació con nuestra gente que en cada pueblo y en cada ciudad de nuestro interior cuando se reconoció una necesidad se unía a nuestra gente para dar respuesta y así estuvieron las economías de electricidad, de agua, de luz lo que se creen los clubes aquellas economías que permiten financiar situaciones que los grandes bancos no financian de eso estamos hablando yo solamente quiero contarles que esta economía solidaria no solamente la defendemos en países como los nuestros el presidente de la nación o quienes resolvieron llevar adelante este artículo por ejemplo desconocen que por ejemplo el titular de la ONU y se los quiero leer para que vean que quienes dicen insertarse en el mundo algunas cosas no escuchan en un mensaje con motivo del Día Internacional de las Cooperativas Ban Ki-moon, presidente de la ONU, señalaba el modelo cooperativo ayuda a hacer frente al reto de la desigualdad las cooperativas se esfuerzan por defender los principios de la igualdad y la participación democrática comprometidas con las comunidades a las que prestan servicio se trata de un modelo empresarial construido sobre la base de la inclusión y la sostenibilidad que ofrece un camino hacia la justicia económica, social y política el titular de la ONU subrayó que las cooperativas contribuyen a reducir las diferencias salariales entre hombres y mujeres y a promover una mayor igualdad en el trabajo y oportunidades de capacitación se estima que una de cada seis personas en todo el mundo son miembros o clientes de una cooperativa y que hay 2.6 millones de cooperativas que dan empleo a 12.600.000 personas esto que dijo el titular de la ONU lo podemos ver en nuestro país lo podemos ver en cada una de las comunidades lo podemos ver en cada uno del trabajo solidario por eso felicito a quienes nos convocaron a todos a los distintos sectores a este acto de hoy que sea una expresión pública de que no solamente no queremos el artículo 85 sino que no queremos economía que destruya a nuestra gente muchas gracias muy fuerte el aplauso para Silvina Patricia Prana diputada nacional de Santa Fe por el Frente para la Victoria vamos a saludar también a los agricultores federados argentinos dicen no al artículo 85 la cooperativa de Tanti los queridos compañeros que se han venido 150 150 personas se han venido desde Tanti al círculo de suboficiales de la provincia de Córdoba Mutual que también están presentes y a todos y a cada uno de ustedes que se han venido desde tan lejos tantos kilómetros para hoy estar presente acá diciendo no al artículo 85 de la ley del presupuesto nacional para todos ustedes que se han venido desde Andrés Río de Santa Fe de Corte de la provincia de Buenos Aires de Prima los compañeros de Prima también presentes y a las mujeres con toda vida también presentes a todos los compañeros que se han hecho hoy presentes para decir no al artículo 85 de la ley del presupuesto nacional